Música Como yo en casa no tenía electricidad, siempre había una curiosidad. Utilizamos las velas, a veces las pilas para escuchar radio, para escuchar música, para escuchar noticias. Música Hernán Asto es un joven ayacuchano de 30 años. Es el quinto de ocho hermanos que quedaron huérfanos de padre cuando él tenía apenas 5 años. Ante este difícil escenario, encontró su capacidad inventiva, la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y la de su familia. Es así que llegó a crear Alinti, una planta que da energía eléctrica a partir de la fotosíntesis. Es gracias a esta innovación que Hernán ha logrado un importante reconocimiento internacional. La obtención del segundo lugar en este importante concurso internacional ha sido un gran impulso para Hernán, quien sueña con ofrecer esta solución a cada vez más personas, como ya lo hace hoy en Cerrito de la Libertad, en Puente Piedra. Sí, gracias Alinti, ahora que más me hemos mejorado, porque los niños estudian con eso, hacen su tarea. Hay millones de niños que en la actualidad están haciendo sus tareas escolares con velas, con lámparas de querosene. Yo me imagino más adelante estos niños estarán haciendo sus tareas escolares, pero con una tecnología limpia. Aún en la cuarentena, Hernán sigue trabajando con otros ingenieros, pensando en lo que falta para seguir escalando su proyecto hasta que la energía solo sea la de las plantas y deje de lado los paneles solares, y lograr el lanzamiento comercial de Alinti. Gracias. Gracias.